así es amigos el día de hoy desde san antonio texas nos vinimos a pasear por este rumbo y pues a ver qué encontramos es un lugar muy bonito y pues vamos a hacer unas tomas y decidí grabar este vídeo para tenerlo para el recuerdo así es que pues vamos a ver a ver qué sale desde san antonio texas estamos a ver qué hay van a los morros échele mi niño chiquito la sebastián en la vera he's going pretty fast though here you want to use it for yourself what you say y aquí seguimos en el paseo de San Antonio, Texas y aquí está la estatua de San Antonio, a quien veneran aquí en el pueblo Mermosura, muy bonito aquí San Antonio Riverwalk el de picar de las campanas, está pareciendo en mi tierra San Antonio Riverwalk 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 Café Olé Muy bonito lugar Muy bonito Los invito a San Antonio Muy bonito Muy bonito ¿Quieren comer ahí en Arby? No, 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 no Let's go to San Marcos already ¿Qué vamos? ¿Quieres comer algo? No, we're going to go over there All right I'm sorry No, no, no I'm sorry Están donde hacen paseo ¿Qué es eso? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Marcos. 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 Saluda. Saluda. Hi. Marcos. 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 ¿Por qué el arbolillo? ¿Por qué el arbolillo? ¿Por qué el arbolillo? Todo esto está muy bonito Todo el recorrido Cosas diferentes y muy bonitas también ¿Por qué el arbolillo? ¿Por qué el arbolillo? ¿Por qué el arbolillo? ¿Por qué? Grandísimo Baja Baja La carnitas ¿Puedo poner mi hand? ¿Puedo poner mi hand? ¿Puedo? Pues así es el lugar este amigos El River Walk de aquí de San Antonio, Texas Muy bonito la verdad Recomendable Para cuando tengan oportunidad Se vengan aquí a A dar una paseadita, está bien bonito Ahora estamos pasando A la parte de este puente Y cuando este puente No se puede reconocer ¿Tienes fans de Selena? ¿Tienes fans de Selena? ¿Tienes fans de Selena? ¿Tienes a una? Ok, tenemos una Ok, cool Ok, bueno Voy a hablar de la verdad ¿Tienes que se recuerdan de Selena En el filme? Tienen una gran exposición Pero en realidad se hagan un lugar Para que se hagan un lugar Y ahora hay 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 un lugar Después ya escucharon amigos Es el puente donde se casó Selena En la película, creo Así que pues Tiene cosas interesantes Aparte de bonitas Muy interesantes Nada más que hay que estudiar la historia Pues no la sabemos Pero de que está hermoso, está hermoso No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y gracias por traernos aquí Nos gustó mucho Pues cuando gusten Aquí estábamos Ana ¿Todos? Hasta la próxima Uno más desde San Antonio, Texas Ahí estamos Hasta el otro